Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a traeros aquí, pues bueno, que han metido ya nuevas actualizaciones, vale, ya por fin el rifle de francotirador ha salido ya hoy jueves, entonces bueno, se llama Obliterador, vale, es un nuevo fusil de rifle de francotirador que pone que eso, que puede atravesar tanto las paredes como a los cáscaras, así que ya lo tenemos disponible en la tienda, y no obstante voy a recoger aquí la recompensa diaria de hoy, que sería la del día 322, que son 150 pavos, unos poquitos más ya tengo, así que me va bastante bien, y bueno, hoy tenemos una super oferta en la tienda, vale, tenemos el camión de troll legendario, entonces bueno, esta sí que yo os recomiendo que la compréis, vale, para aquellos que estéis empezando, que llevéis ya un tiempo y que os falten todavía cosas, así que os recomendaría que la compraséis, yo voy a comprar una, me deja, bueno, pone que hay dos para comprar, pero bueno, yo solo voy a comprar una, aunque ya tengo demasiadas cosas y ya no me interesaría, pero bueno, por completar a lo mejor alguna de las que me pueda faltar, pero vamos, ya casi no me merecería la pena, y bueno, aquí tendríamos el rifle de francotirador, que lo vamos a comprar lo primero, vale, ya está comprado, vamos a pasar también a ver los objetos semanales que tenemos esta semana, que tenemos el cobre diminuto instrumento mortal, que esto es un poco gracioso, la verdad, yo compraría la trampa, de las dos cosas que hay, lo que sí quiero deciros, a ver, este arma, pues bueno, es para pasarte un rato bien, pero no es un arma muy efectiva, vale, sí que dispara cohetes, son de energía y tal, pero no merece tanto la pena, vale, yo creo que se le va a sacar siempre más utilidad a la plataforma de curación o a los campamentos antes que el instrumento esté diminuto, que realmente no lo veo, pero bueno, si os hace falta porque no lo tenéis en el libro, comprarlo y me lo metéis ahí y ya está. Yo como ya tengo las dos cosas, pues bueno, en principio no voy a comprar ninguna, pero vamos, si tenéis que comprar una de las dos, yo recomendaría antes la trampa que el arma en sí. Y bueno, vamos a pasar aquí a las piñatas, que voy a tener que abrir también unas cuantas de este taquillazo, entonces bueno, vamos a comprar una llama de estas, a ver si por lo menos de los 20 objetos que te dan, me puede dar aunque sea alguno mítico, ¿sabes? Algún héroe o algún superviviente que me vendría bastante bien, así que bueno, más que nada lo abro por eso, a ver si tengo suerte. Vale, 500 billetes de primeras, superviviente azul, otro superviviente, defensores, vale, más supervivientes azules, vale, de héroes y 500 billetes, ahí está, vale, ya me han dado los 1500 billetes, ya tengo todos, vale, ya cambia aquí a épico, vale, muy bien, un líder, la cobra avispa con mira, a ver, aquí me da para elegir un esquema de fusil, venga, vamos a coger esta, por si acaso me tocase la SCAR, que es lo único que me falta en morado, aquí sí que tengo dudas, esta sí que la sé que la tengo, y esta, esta no lo sé, venga, va, pues me la juego, como ya sé que la otra sí que la tengo, pues vamos a pillar esta, a ver, más supervivientes, venga, ya no sé si tienen que venir legendarios, no, todavía no, vale, legendario en el 18, y para elegir, vamos a ver qué me ofrecen, soldado legendario, tratamundo legendario, vamos a coger un soldado, a ver si me da alguno que no tenga, bueno, me da para elegir también, telita, a ver, fuerzas especiales, Banshee o soldado de rescate de Ramírez, voy a coger la de rescate de Ramírez, que creo que no la tengo metida en el libro, o sí, sí que la tengo, sí, a ver, otro legendario para elegir, madre mía, esto está de elecciones hoy, esquema de lanza legendario, esquema de palo legendario, vamos a coger el palo legendario, por si acaso me toca la tubería, a ver, el bate de béisbol o el palo de golf, el bate de béisbol lo tengo, así que el palo de golf creo que no, bueno, de momento mira, por lo menos me da cosas para elegir, vale, la cuchilla, la garra nocturna que la tengo, esto es lo malo de tener ya casi todo, a ver, pistola, vamos a coger pistola legendaria, a ver si por si acaso me tocase la vendetta, la jueza y la cobre víbora, mira, la cobre víbora directamente no la tengo, la vamos a coger, así ya por lo menos la puedo tener, y otro más, sí, mítico, bien, superviviente líder mítico, perfecto, perfecto, o sea, es que he tenido suerte, ahora solo falta que me coincida, ¿sabes? Sería la leche que me coincidiese, vale, esto con daño elemental y daño de aflicción, o sea, que perfecta esa, esta me da igual casi, esta daña de aflicción también y se le podría cambiar el daño elemental, o sea, que perfecto, y el palo de golf, ¿cómo me lo has dado? Bueno, 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 no está mal, pues esto puede abrirse y de todas maneras, voy a irme rápido aquí a los dos cuadrones, a ver, es el del puño, ¿dónde está el del puño? ¿dónde está el del puño? Perfecto, perfecto, o sea, es que me va, me va perfecto, vamos, o sea, lo puedo meter aquí, lo puedo meter, o sea, que ya directamente puedo romper el líder este que tengo, lo rompo y le meto todos los puntos a este y ya automáticamente, fijaros, todos los que tengo ahí metidos que me van a encuadrar, o sea, que me va, vamos, de perlas, me va de perlas, me ha venido el cambio que ni pintado, vale, pues ya lo cambiaré en otro momento y ahora sí vamos a ir abriendo las seis llamitas que tengo, a ver si por casualidad, no sé, te enrollas un poco y me sueltas unos cuantos héroes legendarios, ¿sabes? como te digo, déjate de armas y vamos a pasar ya a las cosas importantes, a ver, bueno, he empezado con un gris y no me gusta, madre mía, madre mía, vale, ahí viene, ahí se viene, ya se viene el arma, y claro, si esto, si es que da igual lo que me dé, tío, si es que siempre da las mismas armas, no, tiene una alta probabilidad de salir, porque vamos, es alucinante, bueno, ya me quedan cinco, ya con esta menos, me van a quedar cuatro y encima he empezado también por otro gris, bueno me parece que voy a acumular demasiados objetos y no me va a dejar igual mirarlos todos, pero bueno vamos a coger el soldado aquí, sería el 16, viene el 17 a ver ahora, épico, nada, otro arma, tío, ya van dos llamas y solo hace más que repetirme armas, pues nada ya se me van agotando las posibilidades, quedan cuatro llamas, ya con esta se rompeo, quedarán tres, vale, he empezado con una verde potenciador, superviviente líder, superviviente héroe, el base este, mira, 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 por lo menos me ha dado un héroe que no tengo, vale, esto me parece bien, uno que no tenía, además creo que es el ninja, no, sí, creo que es el ninja, así que perfecto, por lo menos ya me ha dado algo que no tenía, y como les podemos mejorar la calidad con el flujo y esas cosas, me va a venir bastante bien, las lanzacohetes azul, superviviente, espérate, sí, 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 legendario, legendario, por favor, que no sea un arma, que no sea un arma, vale, demoledor toro o loto perforante filo, la madre que lo trajo, a saber cuál es, voy a coger el demoledor a ver si por casualidad, este creo que me suena que no lo tengo, vale, ya veo cuál es, feo de narices, eh, y con ganas, además, menudo constructor, vale, bueno, con esto ya faltará una más, de momento dos héroes, y a ver si esta consigue romper la balanza, ah, no, 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 que le eches romper la balanza, queda esto y otra más, vamos a coger soldados, si cojo soldados, imagina, porque es que es lo que más me gusta, pero vamos, da igual lo que me dé, si es que todo ya está últimamente repetido, no, épico no, épico no, vamos a coger la cobre terrestre, porque antes he cogido la ballesta, que asco, tío, venga, la última llama, de momento tres armas y dos héroes, espero que con el hacha esta me des algo de suerte y por lo menos me des algún héroe de estos de la derecha del todo, venga, va, pórtate bien, eh, mucho superviviente, un héroe ahí, no, tío, nada, qué rabia, macho, qué rabia, de verdad, salen tantas armas, tío, y tantos héroes y repite un montón de veces las armas, no es justo esto, no es justo, no es justo, qué rabia, tío, qué rabia, te lo digo de verdad, qué rabia, en serio, por casi 50 billetes no he podido abrir, casi 50 billetes no lo puedo abrir, fíjate, y aquí el cromado este, me falta nada para poder pillarlo también, no me lo puedo creer, a ver en el libro de colección, vale, sí, pues mira, por lo menos me daba, aunque sea uno de los dos, de la derecha del todo, así que bueno, ya tengo uno, pero es una pena, tío, es una pena, es una pena, es una pena, pero bueno, qué se le va a hacer, es lo que hay con la suerte estas de las llamas que ya vi por hoy, y bueno chicos, al principio lo he dicho, si tenéis pagos y tal, comprar esta llama, va muy bien, ya habéis visto, incluso he tenido la suerte de que me ha tocado un superviviente líder mítico, y encima mi cuadra perfecto para el escuadrón, ya cada vez se van agotando las oportunidades de que te puedan salir y que eso, de que te pueda cuadrar, o sea, ya cada vez esta llama no me va a ir compensando tanto, así que llegará un punto en el que deje de abrirlas, y que os subiré vídeos y tal, recomendándolas y tal, pero llegará un punto en el que dejaré de abrirlas, porque es ir a buscar una, en este caso, un superviviente líder mítico, entre un montón de esquemas que hay disponibles en todo el juego. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejar un buen like, podéis suscribirse al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!